Juan está con nosotros, último segmento, concretamente Santiago. Muy bien antes del corte, vamos a regularla, punto. Hay que aplicarla a la ley. ¿Pero en serio? No, a ver, por supuesto. Porque pasan y pasan. Yo te lo digo, yo viví y yo fui alcalde seis años, y por supuesto que me tocaron fiestas patronales, y a veces sin fiestas patronales, o sea, sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese planteamiento, tú lo dijiste muy bien, no es la prohibición, es la regulación. Y no solamente en ese tema, en muchos más. Pero todos tenemos que ceder por el bien común. Por supuesto. No puedes decir, ay, mi religión está ahí. No, 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 de acuerdo, por eso decía yo, de que hay inclusive, he platicado con muchos de estos pueblos y barrios de origen, con las representaciones, y están en un ánimo precisamente algunos, por eso creo que el tema de la regulación es la vía. Pero sé que hay más temas. Nos urgen árboles, los árboles bajan el calor. Por supuesto, los árboles... Y tienes que tener árboles. Los árboles, los humedales, regulan la temperatura. ¿Harías algo agresivo para poner árboles? A ver, el tema de la reforestación, déjame nada más decirte por qué. Sí, dale. En toda esta ciudad, quien mueve un ladrillo paga a la CEDEMA. Paga a la CEDEMA un impuesto. ¿Por qué se revuelve en la caja de la Secretaría de Finanzas? ¿Y por qué no hacer un fondo verde? Que ese dinero sea exclusivo. No lo puedan tocar para hacer precisamente que ese fondo verde vaya a la reforestación. ¿Por qué? Se los digo, porque es muy fácil en esta ciudad decir, ah, pues paga. Sí, ¿y a dónde va el dinero? Y te lo digo lo mismo con el agua, ¿eh? Todos pagan el 302 para modificar. Pero podríamos confiar en que serás muy agresivo. No como en Mérida, que en Mérida remodelaron el centro, que quitaron árboles. Tiraron los árboles. No, quitaron árboles en Mérida. Bueno, y ahí la temperatura está un poco más canija, ¿no? Pero ahí vamos, ¿eh? Pero imagínate. Pero ahí vamos, yo te lo digo. Hay que pensar en esta ciudad como una ciudad de avanzada. O sea, realmente esto es lo que está pasando. Y por eso dije que tenemos que regular, claro, regular la temperatura en la Ciudad de México es fundamental. Y eso tenemos con dos cosas. Claro, claro. Humedales, lados artificiales y reforestación. Y mucha gente está quitando, ahí viene tu agua ya, por cierto. Mucha gente en ciudades grandes están quitando pavimento para poner áreas verdes. Y en el tema de las banquetas y de muchas zonas, el tema del adoquín permeable también es una opción. Claro. Para no llenar de concreto las banquetas. Hay muchas calles inclusive que pueden tener ese adoquinamiento, hay muchas zonas de la ciudad, que te permite permear el agua. Porque el concreto ni el asfalto te lo permiten. Yo quiero tocarte un tema rapidísimo, si lo permites, Marco. Y es algo que incluye todo, contaminación, agua, de lo que más contamina, de lo que más usa agua, terreno, quita árboles y muchas cosas, es la alimentación. La comida. Y casi no se toque, ningún programa de gobierno está tocando la alimentación. En Nueva York, el alcalde de Nueva York tiene un plan súper agresivo porque la gente consuma alimentos más. La ONU nos dice que hay que reducir el consumo de productos de origen animal. Y lo está haciendo el gobierno de Nueva York. Por ejemplo, hablaste de edificios públicos. ¿Estarías dispuesto en edificios públicos, en cosas de gobierno, hacer por lo menos un día a la semana que se reduzca el consumo de productos de origen animal? ¿Tú estarías dispuesto a hacer un lunes? Lunes sin carne. ¿Por el futuro? Por eso yo te hablaba hace rato de lo que me tocó ver el día sábado en Tláhuac. Porque precisamente todo ese campo lo que hace es, prácticamente es de cero consumo de productos animales. Y entonces el incentivo, la comercialización, también es un tema que va a obligar o que nos permitiría ayudar a que en esas zonas, por ejemplo, y en los edificios públicos y con los trabajadores podamos darles un incentivo. Porque no solamente decir, no lo hagas, sí, pero ¿qué alternativa me das? La mayoría de lo que se siembra se va para los animales, por eso es justo que preguntamos, ¿estarías dispuesto a hacer un lunes por el futuro? Me parece que no solamente en eso, sino también, yo lo decía el día viernes, tenemos que buscar que los funcionarios públicos dejar de estos contratos enormes de arrendamientos de vehículos. Y que los funcionarios públicos se mueven en transporte público o se mueven en bicicleta. Eso tiene que ser claro. Pero agresivo, estamos como a la cola de lo que pasa en el mundo, tenemos un mundo de economía fuerte, hay que estar a la vanguardia. Y el tiempo lo tenemos encima. Por eso yo les decía que el campo en la ciudad está abandonado. Si vieron lo que les pagan, prácticamente, o con lo que comercian... El campo tiene que ser rico, o sea, nos conviene que el campo sea rico, que la gente es sano. La comercialización del gobierno con la central de abastos entre el productor y el comercializador, les digo una cosa, es 10 a 1. Les compran el producto un peso y lo venden ayer. Y la comida chatarra enferma, gasta agua y le cuesta muy caro el gobierno. Por eso quiero regresar a los desayunos calientes en las escuelas públicas. Porque no solamente basta con el tema de prohíbe la comida chatarra, pues que llevan muchos niños. En verdad lo digo por las necesidades de muchas mujeres que salen todos los días muy temprano y que la verdad lo que tienen a la mano. Por eso quiero regresar al programa de desayunos calientes. Porque los desayunos todo el mundo les da su boca lunch. Lo que yo estoy buscando es que a través, y lo firmé en el Pacto por la Infancia, que nos ayuden nutriólogos de esta ciudad a diseñar los menús para estos niños y en las escuelas de tiempo completo también hacerlo. Porque voy a tomar un tema de las mujeres. Queremos realmente empezar a equilibrar la cancha entre mujeres y hombres en esta ciudad. Primero empecemos con igualar las oportunidades. Y una de ellas es que en estas ciudades aparecieron estancias infantiles que permitían que muchas mujeres, los sistemas de cuidado, pudieran acceder a que sus hijos, por supuesto, a que sus hijos, yo se los digo, yo fui la única alcaldía que los rescaté los primeros tres años, el 98% de los niños no vivían en Benito Juárez. Sus mamás venían de otro lado de la ciudad. Por las estancias. Claro. Santiago, y ya que el tema está atorado también en la Cámara de Senadores, es el tema del Nacional de Cuidados, del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué se puede hacer en la Ciudad de México? Primero vamos a recuperar el tema de las estancias. Segundo, vamos a ampliar el tema de las escuelas de tiempo completo. Tercero, para mí es muy importante que si queremos también ayudar a las personas, a las mujeres que están dedicadas a los cuidados, darles un ingreso digno, un ingreso básico. Yo lo he llamado, aunque algunos me critiquen, así se el salario rosa. En esta ciudad, quienes cuidan de un adulto mayor, quienes cuidan de un hijo, no tienen un ingreso. Y perdón, el primer paso de la violencia es la violencia económica. Claro. Si muchas de estas mujeres que no tienen un ingreso, no pueden salir de casa de su violentador, porque los refugios también les quitaron dinero, ¿a dónde van? ¿Con qué dinero sacan a sus hijos y los suben a un camión y los llevan o los trasladan a un refugio o a un lugar con un familiar? No pasa, yo se los digo, lo viví. ¿Y qué le dices al 70% de las mujeres en la Ciudad de México que se sienten inseguras en el transporte público o en las calles? ¿Has visto los videos horribles que han salido? El tipo masturbándose en el camión junto a la... Si no es porque el chofer va y le pega unas cachetadas a este delincuente. A ver, ¿qué les dije yo en el tema del transporte público y en general? Primero, tenemos que conectar, porque mucho del transporte público tiene cámaras, por lo menos el nuevo yo, o eso presume. Sabría que ponérselas a todos, ¿no? No, pero no solamente a todos, tenemos que conectarlas con el C5, tiene que haber una actuación inmediata, porque ¿qué pasa? Llama al 911, te contestan la llamada, el 911, llama a la patrulla más cercana, ya el cuate ya se bajó, ¿eh? Sí. Y el sistema de vagón rosa, camión rosa, no funciona, porque bajándote del camión... Así es, te acosan. Te acosan. Así es, en el traslado. Así es. En el traslado. Y te voy a decir otra cosa, el tema de la fiscalía sí es importante, por eso yo hablé de que dentro de la fiscalía tenemos que abrir un espacio para la fiscalía de género, porque hay muchos delitos que no tienen que ver con feminicidio, que tienen que ver con abuso, con violencia, con violación, etcétera, que prácticamente las mandan a diferentes fiscalías y se hacen cuellos de botella. Y la verdad, no están capacitados. ¿Sabes qué les han dicho? Te lo digo porque yo tengo una oficina, o volvete a mí, una oficina del Ministerio Público en frente de la alcaldía, y les dicen, oiga, pues regrese, ¿no? A lo mejor, pues él aquí... En verdad esas son las respuestas de mi... Ahora que tocas la violencia, ahora que hablas de la violencia y en general, a ver, ya está muy estudiado, México es una tragedia que en 20 años que estamos sumergidos en esta violencia, no entendemos que la violencia hacia los animales es un detonante de violencia social. No hay la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los animales, la violencia al narcotráfico, no sé. La violencia es violencia. ¿Tú estás de acuerdo en eso? En eso estás de acuerdo. Violencia hacia los animales, hay violencia con seres humanos y con mujeres. Por supuesto, ¿estás de acuerdo con eso? Ve cómo hay casos conectados. Hay casos conectados, perdón, que iniciaron con una queja vecinal sobre el maltrato a un animal, a un perro, a un gato, a un animal y a un animal y a un animal y a un animal. Claro, pero ahí están los... Es que el problema es que de un caso no investigan la línea completa. Sí, no son aislados. Por supuesto, los tratan de manera diferente. Y si estás de acuerdo con eso, ¿qué harías? Porque es el mercado de Sonora, vendiendo animal, los pollitos pintados de azul, zoológicos. Hay una ley de bienestar animal. Y yo sí creo que en el tema del mercado se tiene que aplicar la ley. Está cañón eso en los mercados. Tú puedes ir caminando y, por supuesto, hay áreas del gobierno que han dejado de atender. Y eso también viene con el tema de los hospitales veterinarios, que muchos prácticamente se crearon como elefantes blancos y no operan. Y entonces, que alguien pueda rescatar un animal y pueda atenderlo, prácticamente tiene que ir a un servicio particular. A veces unos rayos X están por encima de los 1.200 pesos. ¿Pero qué harías con los mercados, con la gente que abusa de los animales? Es que no puede haber en esta ciudad un lugar como un mercado público, por ejemplo, porque aparte las enfermedades de muchos de estos animales... Claro, la siguiente pandemia de ahí va a venir. Y entonces, es un tema de aplicación de ley. Es que ya está... A ver, en mucho del marco jurídico de la ciudad están las sanciones, están, obviamente, las prohibiciones específicas. ¿Y qué pasa? Pues no se aplica la ley. No se aplica o... En ese sentido, de aplicar la ley, dotarías tú a la PAOT y a la Brigada de Vigilancia Animal, lo que hoy no tienen, facultades sancionatorias, que puedan remitir a la fiscalía a los maltratos. Porque hoy son dos autoridades que son gestoras de buenas intenciones. No aplican la ley, porque no pueden multar. Mira, la CEDEA sí tiene intensidad hasta, vamos a decirlo, como fuerza pública. Ahí ven las patrullas de medio ambiente. Y la PAOT debería de tener un espacio y dentro de su organigrama una función, y sobre todo personal suficiente para decir, a ver, yo no me voy a esperar a que llegue la fiscalía ante la evidencia, porque es flagrancia, ¿eh? Yo no estoy diciendo de un proceso de investigación que ahí la... Una multa administrativa. Yo estoy viendo en este momento que le están pegando un perro. Ajá. Que están lastimando un perro. En ese momento llego y con fuerza pública los traslado a la fiscalía. Es que empiezas a crear diferentes órganos, pero no les das dientes. O si la brigada de vigilancia animal no lo puede hacer por el tamaño... Miren, yo se los digo, la mayor cantidad de denuncias de la PAOT sobre animales prácticamente se necesita palapa. Nosotros hicimos un esfuerzo. Ahí está, ¿eh? No lo estoy diciendo, no es propaganda. Y nosotros hicimos un esfuerzo por empezar, y yo también reconozco, no solamente la alcaldía, la población ha sido muy generosa y muy sensible con el tema de maltrato animal en el medio de Juerza. Cualquier cosa, el vecino te marca, así es, a las 3 de la mañana, y te dice, oye, a este perro lleva 12 horas, que lo tienen enjaulado o amarrado. Inclusive en pensiones de perros, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nosotros tuvimos que clausurar una, porque las condiciones de los perros estaban terribles, o sea, muy cerquita de la ciudad de los deportes. Oye, estamos de acuerdo que la violencia en los toros es violencia, es lo mismo. Estamos de acuerdo en que las Naciones Unidas han recomendado una y otra vez, más allá de que terminen las corridas de toros, que los menores de edad no entren a las corridas de toros. Correcto. ¿Qué piensas específicamente sobre eso? Eso tiene que ser, primero, yo lo decía un poco en el corte comercial, parte, llevamos 12 años en la ciudad, si no es que más, discutiendo en los congresos, ¿qué va a pasar con las corridas? Ya dictámenes aprobados, ¿no pueden entrar niños? Tiene que haber prácticamente una sinergia entre una ley de bienestar animal y los espectáculos que promueven esto. Yo sé, aquí tiene que haber una definición y nosotros acatar de manera contundente porque, ¿qué pasó? Hay una suspensión y después otra suspensión la rebate. Y entonces estamos en el juego de los juzgados. Hay un marco legal, en la Constitución de la Ciudad de México están las bases para evitar este tipo de eventos o como sea que se les llame. Ahora, yo quiero regresar rapidísimamente a las mujeres. Sí, sí, perdón, perdón. Finalmente, los derechos de las mujeres, lo vemos en Estados Unidos, qué pasó con el caso del aborto y cómo pueden, los derechos no los tenemos asegurados. La izquierda fue la que empezó con acceso al aborto, cosas de ese tipo. Siete de cada diez grupos de mujeres feministas más tienden a la izquierda. ¿Qué les dices tú a las mujeres en este momento en el que dices necesito su voto? A las mujeres de la izquierda que siempre han tenido ese pensamiento. Yo te lo digo, ningún derecho para atrás. Yo tengo otra edad, yo tengo 38 años. Yo crecí en esta ciudad en la discusión de todos estos derechos. Mira, ni un derecho para atrás, pero no solamente por eso. Muchas mujeres han perdido la vida en muchos estados de la república que no tienen estos derechos. Pero ¿sabes quiénes lo pierden más? Quienes menos tienen. Sí. Porque se van. Perdón, y esto no es nuevo, ¿eh? Porque yo le he preguntado de otras generaciones y las personas que siempre tienen recursos siempre han abortado. Claro. Sí, sí. Perdón. En secreto viajan, se van, lo hacen. Y lo hacen hoy, ni hace doce. Y son las que se rascan los vestíbulos. Pero ¿qué pasa con la gente que menos tiene? Claro. Termina en clínicas cancinas y pierde la vida. Claro. Yo creo que, te voy a decir una cosa, tú tienes que generar las bases, los derechos, el acceso a la salud. Porque para mí es un tema de salud pública. Y que entonces decidan, pero que tengan las opciones. Y sobre todo, que tengan una seguridad y una tranquilidad de que en una institución pública de calidad, pueden, si quieren tomar esa decisión, que puedan acceder a ella de manera gratuita. Para mí es una condición de equilibrar. Y también habría una gran oportunidad de gente que quiere adoptar, por ejemplo. Por supuesto. Y que no puede adoptar. Y que le diga a esa persona, oye, yo me hago cargo de ti, de tus gastos. Ten al niño, yo lo adopto. Pero no existe esa comunicación. Hay estados de la república que tienen legislado el vientre subrogado. Sí. La verdad. También es otra realidad. El problema es que nos espantamos y cerramos los ojos ante la realidad de lo que está pasando. Yo se los digo, por eso yo no me he cansado de decirlo. Ningún derecho en la ciudad va a ir para atrás. Por Dios, lo que queremos es mejorar la seguridad, la seguridad de las mujeres, la salud, el agua, el medio ambiente, el metro. Pero por supuesto que todo... A ver, bueno, inclusive en mi equipo de trabajo, yo presenté a un gran equipo de trabajo que no me ha venido acompañando desde la campaña desde hace mucho tiempo. En donde he firmado con ellos. Mira, el tema de los medicamentos para las personas que tienen VIH. Te lo pueden decir, hay muchas historias de que ahora les suministran un mes sí y un mes no, como si la enfermedad fuera un tema de temporalidad. En otoño sí, en invierno no. Y por supuesto que tenemos que garantizar el acceso a la salud, el acceso a un empleo en condiciones de no discriminación, el acceso a la capacitación de muchos funcionarios que no saben cómo tratar. Por ejemplo, las personas trans en esta ciudad tienen una calidad de vida muy por debajo, inclusive no pasan los 35 años. O sea, este es un tema también que no abordamos aquí, pero a mí me preocupa mucho y que no solamente tiene que ver con la población LGBT, sino con los jóvenes, el tema de la salud mental. Nadie habla de la salud mental. Nadie, sí. ¿Por qué? Porque si tú quieres tratar, tienes que pagar. Nosotros vamos a retomar el tema de la clínica de emociones para que los jóvenes, para que las mujeres, para que la población LGBT, para quien quiera que no tenga recursos, pueda ser atendido por un psicólogo, por un psiquiatra. Yo tuve lamentablemente un crecimiento en el tema de los suicidios adolescentes después de la pandemia. Tenemos que hacer, insisto, ese gran esfuerzo. Y yo te contesto con esa contundencia, mi querida Lago. 30 segundos ya para irnos. Es darle a la ciudad calidad de vida. Ese no es un tema de tener o no tener dinero. No importa si vives en el oriente, en el norte, en el sur, en el poniente. Tengas derechos garantizados, tengas acceso a servicios públicos y a seguridad. Y muchas gracias, perdóname. Nos vamos, Santiago. Gracias. Nos despedimos de toda la República Mexicana. Después del corte continuaremos en Radio Fórmula Ciudad de México. Con conclusiones, gracias a Santiago Tahuada por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Perdón por aprovechar. Aprovechar ahí el micrófono. Te lo conocimos más. Gracias. Te lo conocimos más. Gracias, que gusto verte. Gracias. Gracias. Alcanza tu máximo potencial.